La comunicadora social Ibellice Pacheco, egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1996, comenzó su trabajo como reportera en el diario de Caracas en la Fuente de Sucesos, en la que se inició en el periodismo de investigación con el caso conocido como Los Pozos de la Muerte, que alcanzó repercusión interna nacional. En 1998, ganó el Premio Nacional de Periodismo, Mención e Investigación, con las denuncias de una policía paralela, Lamar Sopor, que recibe involucrada una serie de delitos de extorsión y narcotráfico. La periodista ha mantenido diferentes espacios en televisora, emisoras de radio, así como columnas de opinión. Actualmente mantiene una intensa actividad en las redes sociales. Publicó su primer libro, Bajo la Sotana, Confesiones del Padre Pablo, en el 2006. Cinco años después, en solo dos semanas, su libro, Sangre en el Diván, se convierte en uno de los libros más vendidos en el país. En esta oportunidad, la periodista nos presenta su nuevo libro, El Grito Ignorado, cuando un niño es víctima de la violencia, caso que ocurrió en la ciudad de Guanare, estado portuguesa, en diciembre del 2011.